Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. El mundo del fútbol y el país en general despide al exfutbolista colombiano Freddy Eusebio Rincón Valencia, quien falleció tras el accidente ocurrido el pasado lunes en la madrugada en la ciudad de Cali. Familiares, amigos, clubes y ex-colegas del Coloso de Buenaventura expresaron su pesar por la partida del ex volante de la Selección Colombia. La Alcaldía de Cali decretó tres días de duelo y se declarará un minuto de silencio en los partidos de la fecha 16 de la Liga Betplay en homenaje a esta gloria del balompié nacional. El Papa Francisco ha celebrado la misa crismal con la que se inicia el llamado triduo pascual y con ello los ritos de la Semana Santa que vuelve a la normalidad tras dos años de pandemia. El sumo pontífice lavó los pies a los reclusos de una cárcel a las afueras de Roma como parte de los eventos religiosos de la Semana Mayor. La Iglesia Católica desmintió que haya escasez de hostias para la Semana Santa, sin embargo aseguró que como consecuencia de la inflación que se registra en el país desde hace varios meses, los precios de estos productos han subido ya que una bolsa de hostias que costaba 9 mil pesos ahora se vende entre 12 y 13 mil pesos. Grupos armados ilegales estarían instrumentalizando niños para repartir panfletos en el Chocó. Así lo denunció el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien visitó ese departamento ante la crisis de orden público en esa región del país. Palacios afirmó que esas agrupaciones ilegales han incurrido en prácticas violatorias del derecho internacional humanitario. Entre tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja recuperó los cuerpos de dos víctimas de la violencia armada Andaveiba en Antioquia. Por su parte, la Defensoría del Pueblo denunció la desaparición de un líder social en La Montañita, en el departamento de Caquetá. Y el juzgado de ejecución de penas ordenó la libertad de Roberto Prieto Uribe, quien paga una condena de cinco años de cárcel como parte del escándalo de Odebrecht. El exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos fue condenado por los delitos de falsedad en documento privado en calidad de determinador, al igual que tráfico de influencias de particulares e intereses indebido en la celebración de contratos. Polémica ha causado la petición de la Corte Suprema de Justicia para que la registraduría explique el por qué Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, figura como fallecido ante esa entidad. El organismo electoral refutó esa hipótesis y hay que recordar que Matamba protagonizó una cinematográfica fuga de la cárcel La Picota de Bogotá a finales de marzo del año pasado. En otras informaciones, el Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha elevado mejor a cerca de 20.000 el número de bajas registradas por las Fuerzas Armadas de Rusia desde el inicio de la invasión a su país. Por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Khan, ha visitado la localidad de Busha para tomar de primera mano posibles delitos de lesa humanidad que fueron cometidos por las fuerzas rusas desde hace más de un mes. Recuerden que estas y otras informaciones ustedes las pueden consultar minuto a minuto en www.rcnradio.com En RCN Mundo estamos conectados con usted, también en rcnradio.com y en Twitter, arroba rcnradio.